Abba está de rodillas frente al baúl de su habitación cercano a su cama. Se siente frustrada y trata de recuperar la calma. Busca su chamarra pues se le hace tarde para ir al gimnasio. ¡Mamá! ¿Sí, querida? Aquí tampoco está. Estoy segura de que lo puse en alguno de los baúles. Sea amable y búscala bien. Solo hay tres baúles en esta casa. No está en el mío, tampoco en el de mamá. Abba sale de su habitación para buscar la chamarra en otro de los baúles de su casa. ¿Por qué guardar mis cosas en la única habitación vacía de la casa? Abre el baúl y encuentra su chamarra perfectamente doblada pero hay un espejo de mano también. Parece ser de algún metal fino y por atrás resalta algún tipo de letras antiguas. raro. Abba se apresura a salir de la casa. Volveré después mamá. Algo raro sucede con ese espejo. Abba tiene que despejar su mente y correr en el gimnasio parece ayudar. El tiempo pasa rápido en la caminadora y es hora de volver a casa. Abba camina apresurada por la calle hasta su casa. Tan apresurada que no logra ver lo que sucede. Definitivamente el artefacto tiene algo extraño. Y eso que veía frente a ella no era un perro. Abba está en su cuarto y trata de hallar algo. Pone en el buscador palabras que le ayuden a encontrar pero no parece coincidir con nada. Abba, hora de dormir. La joven continúa su búsqueda. Al parecer las letras son un símbolo antiguo de la mitología griega. Significan Olympus. Solo necesita dar un clic más para ver la historia y... La pantalla de su computadora se ha quedado sin internet. ¡Madre! Dije hora de dormir. Su madre ha desconectado el internet. Ahora tiene que esperar la mañana para saber sobre el raro espejo. Abba se encuentra dormida. En su recámara todo está completamente oscuro. Algo está pasando. Abrumada abre los ojos y rápidamente mira a su alrededor. Su respiración es irregular. No está en su habitación. Su atuendo es diferente y lo único que puede ver a su alrededor son nubes. Está soñando. No hay otra explicación. Y en un segundo siente como algo la aleja. De nuevo, ese loco sueño. Abba aparece en un raro lugar con ese atuendo y personas extrañas. Bienvenida al Olimpo, princesa. No soy princesa. ¿Encontraste un espejo? Cosas raras pasaron. ¿Viste criaturas que parecían sacadas de un cuento? ¿Despertaste aquí sin saber cómo? Bienvenida al Olimpo, princesa. ¿De qué hablas? Lo encontré en un baúl viejo. No me encontró. Ella es imposible. Devolvámosla. El espejo encontrará otra. Basta, Eros. Tiene que pensar en esto. Hemos ido demasiado rápido. Tranquila, querida. Vuelve a tu casa y piensa en nuestra propuesta. El Olimpo esperará por ti. Abre los ojos desconcentrada y se encuentra acostada en su cama. Abba busca con la mirada el espejo hasta que lo encuentra. Uff. Todo fue un sueño. ¿O no? Todo fue un sueño. Petróquio. Ero. Todo fue un sueño. ¿Pero hacerte ese acceso?